Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a un nuevo juego, a una nueva aventura, en este caso estamos en Vampire, estamos en un nuevo juego pues que de cierta manera guarda relación con el anterior que jugamos que es Life is Strange porque por dos motivos básicamente, primero porque son los mismos creadores de Life is Strange y porque además tiene pinta también de que es un juego donde las decisiones van a importar bastante, vamos a ver, en Life is Strange pues bueno, sí que tenían cierto peso, vamos a ver cómo son aquí en este Vampire y que, bueno, lo que os comentaba antes, son los mismos desarrolladores que los que hicieron en Life is Strange, así que a mí me lo han recomendado, realmente ha sido una recomendación de Cheju Games, así que bueno, Cheju, si sale una mierda, de juego, pues te echo la culpa a ti, ¿vale? Venga, bueno, vamos a empezar la aventura, no sé si ahora mismo estoy ahí escuchando música de fondo, yo sí la estoy escuchando, pero veremos, veremos, yo lo que quiero intentar al menos en el primer episodio es probar a ver cómo funciona con todo, con música, con todo, en el sentido de si se me bloquea el vídeo o no, ¿vale? y a partir de ahí veremos si tenemos que quitarla o no, tiene pinta de que probablemente tengamos que quitarla, pero vamos a probar en este primer episodio, así que vamos a empezar con este juego que realmente yo no sé prácticamente nada, nada más que parece que, bueno, pues obviamente es una historia de vampiros, parece que eres una especie de científico y que las decisiones, científico o médico, algo así, y que las decisiones que tomes influirán en el devenir de la ciudad en la que estás, que creo que es Londres, me parece, y creo que estamos en 1900, pues me he perdido un poco, pero 1900, estamos como al final de la primera guerra mundial, así que será 1919 o por ahí, así que venga, sin más dilación, empezamos con Vampire, vamos al lío. Bueno, acaba de empezar. Estamos en Londres, efectivamente. Vale. Ah, mira, ahí como dos, sí, sí, mordiendo, eh. Joder, la presentación, chaval. Bueno, bueno, ha hecho ahí una especie de comparación donde qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Cómo distinguimos realmente lo bueno de lo malo, que para ellos lo bueno es lo malo también. Seguimos con cinemática. Vale. Bueno, aquí nos ponen que la muerte no es mala, ya sabéis, chicos, eh, jeje. Da igual que Moonlight. Es broma, eh. Vale, aquí se despierta el que presumiblemente sea el protagonista. ¿Qué sé? Ah, es la foto que hemos visto que le mordían antes, ¿no? ¿Parecía o me he flipado yo? Creo que sí. Vamos a ver. Se está moviendo solo y yo no hago nada. Sigue siendo una cinemática bastante larga. Llevamos unos tres minutos de cinemática en total. Y se lo ve, pues, fascinado. Tiene como una marca, ¿no?, de mordedura, ¿puede ser? Entonces sí que era el de antes. Se levanta. Sí, tiene ahí como una marca en el cuello. Bueno, es que tiene marcas por todos lados, eh. Pero sí que parece como una mordedura ahí, ¿no? Y yo creo que ahora vamos a ser nosotros. Sí, vamos a ser nosotros, chicos. Y estamos, pues, como una fosa común, tío. Algo así. Hostia, vamos en la mierda, eh. Vemos un rastro de sangre que me imagino, pues, que tendremos que seguir, ¿no? Digo yo. Vale, estoy apretando botones y no hace nada. Simplemente estoy caminando. Así que vamos a seguir la sangre. Yo creo. Sigue por ahí. Vale, ya me lo huelo, tío. Tengo mucha sed, vale. Somos como un vampiro, sí. Vampire. Le damos al A y simplemente... Está hablando. Y le abraza la chica o la mujer, no sé. Le está diciendo que sabía que estaba vivo, creo. He querido entender eso. Y la va a morder. Sí. Sí. Efectivamente. La va a morder. Hostia, chaval, ¿qué dices? ¿Es la hermana? Ah, por eso no le hablaba así antes. Hostia, vaya cagadón, chaval. Bueno, vaya como empieza, vaya como empieza. Uf. Y ya está, ya con una... Un mordisquito la mata. Pero bueno. A ver, lo que he podido entender del principio es como si nosotros fuésemos un científico porque habla de eso. Bueno, ahora os lo explico cuando pase esto por completo. Este... Vive una agonía incesante. La has matado, monstruo. Ojo. Ahora... Hostias. Vale, tenemos que irnos. Y ahora, ¿seremos nosotros o será cinemática todavía? Somos nosotros. Vale. Run. Vale, esta es la vitalidad que tenemos y yo... No, no. Tira, tira. Vale, parece que podemos hacer... Podemos hacer más cosas que con... Que en Life is Strange. Porque... Fijaos esto, que no sé para qué vale. Uf. Hostia, estoy corriendo pero muy fuerte, eh. No sé si... Si estoy haciendo bien. No. Abajo, abajo, salta. No sé si voy bien, eh. No sé si voy bien, eh. Vale, cogemos esto. Un ataque cuerpo a cuerpo. Ah, vale, vale. Vale. Sí, 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 sí. Bueno, eh... Desde luego podemos hacer... Bastantes más cosas de... Vale. Muerto. Me han dado un poquito pero... Veis que recupero la vitalidad. Vale, aquí abajo no habrá nada. Vale, esquivamos. Vale, muerto. A tu casa. ¿Por dónde vamos, tíos? Bueno, por aquí supongo, ¿no? Ah, que vamos a por este. No, 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 no. Fuera. Vale, vale. A ver si recuperamos vitalidad. Pero estamos jodidos. No lo he hecho muy bien, eh. Hay que reconocer que no lo he hecho muy bien. Bueno, vamos a irnos a esta puerta. Uf, vale, nada. Estamos muertos aquí. Buf, vale, hermano. La luz, ¿no? La luz puede ser. No lo sé si ha sido la luz. Pero fijaos, me estaba quemando. A ver, voy a mirar, eh. Ah, no puedo. Daño agravado. Algunos elementos como el fuego. Daño agravado. Ostias. Vale, vale, vale. O sea, que ahí sí que ya no voy a pasar. A ver, fijaos en la barrita. Vale, efectivamente no paso de la barrita. O sea, que cuidado con el sol, eh. A ver, le voy a dar a... Ah, mira, aquí tenemos algo. Tenemos un mapa. Vale, no sé si tenemos que ir a un sitio concreto. No lo pone. Misión principal. Vale, situación del jugador. Misión principal. Eh, no tenemos misión principal de momento. No parece. No, no. No parece que tengamos misión principal. Eh, escondite. Tampoco. Nos marca nada. No. No nos marca nada de esto. Me imagino que nos irá a... No, espérate. Será así. No, no hay misiones. Vale. Aquí es lo que tenemos mano derecha. Sí, mano derecha. Energía, salud, sangre. Vale, tenemos que una especie de árbol también. Y aquí tenemos una especie de inventario. Las armas. Perdona. Las armas. Aquí tenemos armas y módulos. Muestras e ingredientes. Eh... Tenemos un inventario bastante grande, eh. La verdad que tenemos un inventario bastante grande. Eh... Los vampiros legendarios. Aquí tenemos coleccionables. Y aquí tenemos... Menú ciudadanos. ¿Qué cojones? Menú ciudadanos. Hostias, chaval. Y luego aquí tenemos... No hay investigaciones. Una especie de investigaciones. Vale. La verdad que es bastante... Más amplio el juego que Life is Strange. Que lo que nos encontramos simplemente es... Pues una aventura gráfica... Uf. Vale. A ver. Vamos a aguantar aquí. Porque tiene... No ha podido verme. Es imposible. No se mueve, eh. Necesito encontrar algo para escazar. Ya. ¿Y dónde, tío? No. Vale. He muerto. Necesito encontrar un shelter. Vale. Pues los he encontrado. Venga. Pa' adentro. Vale. Parece que podemos encontrar un escondite aquí Cierra, hombre, cierra Pero rápido Vale, vamos a mover aquí el armario Para bloquear la puerta Hombre, empieza fuerte el juego, eh Bueno, esperemos Vale, a ver Estamos bastante jodiditos Aquí tenemos una foto para mirar o algo así Típico de Left is Strange, vamos a ver Sí, una fotito Bueno Ojo, ahí es cuando mordemos a nuestra hermana, ¿no? Creo que ha dicho que era la hermana Sí, sí, es la hermana, sí Ya, la verdad O sea, que es que... Vale, vale Bien, bien O sea, que estamos en la casa de la hermana No sé Porque al mirar la foto se ha acordado Bueno, vamos a buscar cositas aquí Porque... Seguramente sea de... Mira, botella de alcohol Vamos a encontrar una botella de alcohol Vamos a ver después qué hace... Mira, aquí hay un muerto, tío Vamos a ver... Dios, chaval Virgen santa Pero... Destrozadísimo Pidamos un reloj aquí, parece Estos de... De bolsillo, ¿no? Eran Se llamaban de bolsillo O sea, que me robasteis, ¿eh? Vale Yo creo que... No lo sé Quizá nos esté... Y nos tiraron a la fosa esa, tío Eh... Yo creo que nos está marcando esas imágenes Porque igual... Es... Tenemos que ir a por ellos, ¿no? O queremos ir a por ellos No sé si influirá la decisión o no Pero es nuestro reloj O sea, realmente... Este es uno de ellos Aunque no se parecían nada, ¿eh? Igual sí No lo sé No lo sé, la verdad Vale Más cosas aquí abajo primero A ver si encontramos algo más Y lo que realmente estaría bien Es poder curarnos un poco Porque no estamos a mitad de vida Pero casi Mira, aquí tenemos Sol y fuego Nuevo coleccionable Vale, mira Tenemos un coleccionable Ahí podemos entrar Pero no sé si debe... Espérate ¿Aquí hay algo? No sé si debemos entrar ahí Chelines Cinco chelines A ver Vale Vale, vale, vale Sí, era... Era obvio que... Que por ahí, pues, no... No podemos ir Bueno, obvio Tan obvio no era que lo hiciste Es cierto, ¿eh? Venga A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Mira, hago el... El cuerpo a cuerpo Pero no me deja aquí, ¿eh? O sea que no puedo romper cosas Aquí en espejo No nos vamos a poder mirar Yo creo Ahí está la mordedura Que nos han hecho Que es... Yo creo que la explicación Del principio, ¿no? Mira, ahora lo vamos a hacer Y ahí viene alguien Y ahí Ahí nos pilla Vale, como que nos ha mordido Algo así parece, ¿no? Ya pues, majo Me parece a mí que no Y éramos Como científicos Bueno, bueno Este huele a venganza Que tira para atrás, ¿eh? Hombre, cinco chelines más Hay otro muerto por aquí Creo que de aquí veníamos Bueno Vamos a seguir buscando cosas Y vamos aquí al... Al muerto este también Que se ha pegado un tiro, parece, ¿eh? Sí Tiene aquí una especie de jeringa Antigua Más antigua Y aquí se ha pegado un tiro, yo creo Porque tiene una pistola en la mano Sí, sí, sí Se ha pegado un tiraco Que va aquí Igual normal Si te vas a convertir en un algo así, tío No sé Pístolo Pístolo, hombre No sé, a ver, ¿eh? Yo creo que es bastante planteable ¿Vale? Se acerca el enemigo O sea, que igual están en guerra Lo he dicho Sí La verdad es que sí Bastante más sencillo, sí Vale O sea, que igual todavía están en guerra, ¿no? Bueno A ver Más sencillo No sé cómo se llama él Joder No sé ni su nombre, tío Revolver usado Vale Tenemos un revólver usado Seguimos buscando cosas A ver si podemos curarnos Vale Diario sangriento 15 de octubre No he dormido bien Ve que ha estado tosiendo toda la noche Y la fiebre le ha hecho delirar Por la mañana he oído un ruido muy fuerte Es una máquina muy grande Que han traído a la orilla Para hacer un agujero enorme en el suelo Una especie de pala mecánica Podría acercarme a pedirles trabajo Ve que necesita medicamentos 16 de octubre Hablé con los hombres de la pala mecánica Me dijeron que estaban excavando Fosas comunes por todo Londres Medidas de seguridad, al parecer Se trata de una nueva epidemia Un nuevo brote de gripe No me dieron trabajo Becky logró dormir un poco anoche La fundición lleva un tiempo cerrada Y no hay más trabajos en las inmediaciones 19 de octubre Fui a Londres en busca de medicinas y comida Los trenes no funcionaban Tardé todo el día en cruzar el Támesis y regresar Becky tenía mejor aspecto Le preparé una sopa y se la tomó No encontré medicamentos Tan solo unas cuantas jeringas Y varias pastillas para dormir en el mercado negro No nos queda dinero Quizá me pase mañana por el hospital Pembroke Pero está demasiado lejos Y no quiero dejar tanto tiempo sola a mi mujer 19 de octubre Becky devolvió la comida horas después de comer Está tan débil que me entran ganas de llorar Dice que escucha voces de noche en el exterior Joder, vaya movida Dice que quiere comer carne ¿Y de dónde saco yo la carne? Mañana montaré una barricada en la casa Para protegernos de los asaltantes 21 de octubre Los hombres de la pala mecánica Han dejado de excavar la fosa comuna Anoche oí disparos Como si alguien estuviese atacando Ya solo quedan unos cuantos barcos Que lanzan cuerpos al agujero día y noche El hedor es insoportable Deberíamos haber dejado la casa hace una semana Pero Becky Ella no quiere marcharse Prefiero morirme Entre comillas Dijo con una desagradable sonrisa ¿Por qué me tortura De este modo? 22 de octubre Becky acaba de atacarme Saltó sobre mí desde las escaleras E intentó morderme Tuve que darle una bofetada Y me la devolvió Subí las escaleras Y me encerré mi habitación La pude llorar Y mascullar En la planta de abajo Saqué la pistola Que escondía en el techo Desde la guerra Para proteger la casa Y ahora puede que tenga que usarla Para protegerme De mi propia esposa 23 de octubre No he dormido nada Becky se pasó toda la noche Arañando la puerta Suplicándome ayuda Rogándome que la dejara entrar Pero estaba demasiado asustado Ahora tan solo deseo que muera Y cuanto antes mejor Le rogaré a Dios Que sea rápido 24 de octubre Tenía tanta hambre Que intenté bajar esta mañana Becky estaba sentada En el sillón Junto a la chimenea Jadeaba como un perro Mirándome sin mover un músculo Con sus ojos Siguiendo mis movimientos Por toda la habitación Apunté con mi arma Hacia su resentido rostro Pero no reaccionó No pude apretar el gatillo Me volví a mi habitación Y 25 de octubre La casa está en silencio Como una tumba Se acabaron los ruidos Becky ya está muerta Perdóname mi amor No fui capaz de salvarte Pronto volveremos a estar juntos Vale, se ha suicidado por eso Es fuerte, eh Es fuerte Parece que hay una especie de epidemia Que es lo que provoca Que te vuelva Que quieras morder a la gente No sé En el juego se plantea así Diario sangriento Lo tenemos ahí Y vamos a ver si Hay alguna cosilla más O ya no hay Nada más que hacer por aquí Vale Parece que no Que no tenemos nada más Que hacer por aquí Esto Venimos de esa habitación Sí Vamos a bajar Y Y bueno Estamos en una especie aquí de De refugio No hay nada más ¿No? Yo creo Vamos a ver Vale Nada, 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 nada Sigo buscando Nada Y Lo que yo voy a hacer ahora Es intentar salir otra vez A ver si me deja Vale Vale Pues me dice que espera Hasta que anochezca El tema es Vamos a ver que tenemos por aquí En el mapa no nos marca nada Para hacer Por lo que veo Vamos a intentar movernos por aquí Tenemos una pistola Eh Vale Pero no tenemos balas En la pistola Por aquí tenemos Eh Lo mismo Aquí tenemos las cartas Que hemos encontrado Este es el mapa No hay misiones Y aquí no tenemos nada Y aquí tenemos tampoco No hay investigaciones Vale Pues a ver ¿Qué tengo que hacer? No sé si me he dejado algo Juraría que no Bueno Vamos a subir de nuevo Porque parece que Que tenemos que hacer algo por aquí Aquí no hay nada 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 El espejo La cajonera Nada El grifo Los grifos Nada El asiento El tío este muerto No hay nada tampoco Aquí atrás No hay nada La cama Vale Pues tenemos que dormir ¿No? Para que pase la El O sea Para que salga la noche Y podamos Podamos salir Esto es como Life is strange Igual Te sientas y divagas No tiene sentido No tiene ningún sentido O sea que yo creo que Él era como alguien Eso Un científico Que estaba como para curar O hacer algo así Quizá desarrollar una cura No lo sé Y ha acabado siendo La epidemia No sé Me lo tomo así de momento Me lo tomo así de momento Pero ha empezado muy bien De momento ha empezado muy bien Ahora vamos a echar un sueñecito Tranquilamente Aquí no ha pasado nada Nada No te puedes matar Porque no tiene balas Así que Boom Tranquilos chicos Disparar Sí Le he dado a disparar No sé qué ha pasado Ay me ha dado un logro Se acabó Bueno chicos Pues se acabó aquí la aventura Me ha gustado Me ha gustado mucho Así un poco corto ¿Te imaginas? ¿Esto es el final o qué? No, no Es que no me ha dado otra opción O sea era Era disparado Disparar A ver Os imagináis que termina ahora Ostras Vale Eso es que está grabando Tengo que aprenderme estas cosas Porque Mira ahí me despierto Para cuadrar los capítulos Sí, sí Pues tengo la bala marcada Mira Hostias Vale, vale Fijaos Mirad Ahí tengo el El agujero Sí, sí Sangre a saco Fijaos como está la cama Pues un poquito Sí Es como si alguien le hablase Vale, dice evolución Descansar en escondites Te permite evolucionar Utiliza puntos de experiencia Para subir de nivel Y mejorar tus habilidades de vampiro Vale, perfecto O sea que tenemos como un punto de nivel ¿No? Ahora mismo Dice autofagia Para empezar Selecciona la habilidad disponible Autofagia Vale ¿Dónde está autofagia? Vamos a ver Está aquí Vale, autofagia 200 de curación Coste 10 Recuperación 3 Drenas tu propia sangre Para curar el daño normal Y agravado al instante Pues vamos a seleccionar Que es la que está disponible Y aquí tenemos pues Claro, solo tenemos El puntito este de aquí Disponibilidad de autofagia Selecciona el primer nivel de autofagia Y usa experiencia para desbloquearla Bueno, como un árbol La habilidad es normal ¿No? 200 de curación Lo que hemos leído antes Le vamos a dar Ahí está Y nos han quitado Vale ¿Cuánto le hemos dado? Ah, tenemos que rellenarlo todo Vale, vale, vale Perfecto Bueno, es un poco Cambia un poquito Sí Este no podemos desbloquearlo No, no nos deja Eh Bueno Lo pone en inglés Y en español Bueno, como que Lo hemos subido Pulsa B para volver Vale, perfecto Ahí lo tenemos Eh Listo Vale Evolución Tal, tal, tal Y no podemos hacer otra cosa más Mira, aquí sí que tenemos Agresivas Eh Desgarrón Coste 25 Recuperación 3 Un golpe a corta distancia Capaz de desgarrar la carne De las criaturas vivas Delante de ti Uf Esto es Arrojas una lanza Hecha de sangre Capaz de ensartar A los enemigos Que haya frente a ti Y Puedes lanzar una nube de sombras A los pies del objetivo O a los tuyos La nube explota Tras un breve periodo de tiempo E inflige un gran daño Esta me gusta Eh Vamos a darle A ver si podemos hacer algo Sí que podemos Parece Así que Son mil Buf Eh Le damos por mil Eh No sé si deberíamos Es que es mucho Tío Es mucho Y este cuánto son A ver cuánto es este Este es Son mil también Pues quizá aguanto Porque tengo 1135 No es mucho Vamos a aguantar un poco así Vale, vamos a aguantar un poco así Eh Vale, que me quiero ir de aquí Ah ¿Tiene suficiente? Ah, pues sí, sí Pues me dice que tengo que hacerlo Así que vamos a poner esta Esta tiene Este cuesta mil también Parece como que me obliga, eh Parece como que me obliga Pues me gusta más esta Venga Pues la desbloqueamos Sin más Nos ha pedido que le hiciésemos Pues lo hemos hecho Vale Y le damos a confirmar Perfecto No Confirmar Continuación selecciona descansar Para guardar los cambios Descansar, descansar No Confirmar Vale Pero descansar, ¿no? Para guardar los cambios Ah, como que descanse Para que se quede todo guardado Vale, vale Pues vamos a seleccionar Descansar, ¿no? Para que se quede todo guardado Vamos a hacer así Mira, capítulo 1 Ahí está cargando No sé qué está pasando ahora mismo Dice capítulo 1 Cuarentena Vale 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 Vale, quiere buscar a la voz No sé si puedo seleccionar Descansar No me deja No me deja descansar Pero vamos a salir, ¿no? Yo creo Vamos como muy, muy lento Vale, ahora ya vamos más rápido Estoy escuchando cosas ¿Dónde está? Eh Vale Run Alguien ha intentado Sí Alguien está intentando Entrar por el otro lado, parece Está de noche ya Salimos lloviendo Vale Y nos vamos a escapar Yo creo Hostias Eso ha molado, ¿eh? Vale, cierra Vale, y nos vamos Vale Pues para abajo Bueno, yo por si acaso busco Igual no debería Sí Vale, tenemos aquí Llave de refugio Llave del refugio Vale, armas mano izquierda Puedes usar armas de mano izquierda Pulsando Y Sus ataques tienen efecto especial Y consumen energía Vale Perfecto Tengo Encontrado una llave Vale Aturdimiento Pulsa Y Pulsa Y Para usar la estaca E infligir Infligir, perdón Daño de aturdimiento Aturdimiento Puedes morder a los enemigos aturdidos O sea Pulsa Y Para usar la estaca Eh Y luego morderlos Vale Vamos a ver si nos sale No, no Vale Pulsa A Para morder a un enemigo aturdido Al morder al enemigo Tendrás sangre Que te permitirá Usar habilidades O rellenar tu barra de salud Perfecto Pues vamos a darle Mordemos Listo Ahora que tiene sangre Pulsa RB Para desencadenar Una habilidad vampírica Vale Pues cuando hagamos eso Desencadenaremos La habilidad vampírica Pero ahora no Cuando tengamos un enemigo Es la habilidad vampírica Hostias No, no Vale Mordemos Vale Listo Cabrón Vale Muerto Estamos jodidos No, ¿qué dices? Me mato Hostia Este es como Vale Nos hemos escapado No No Muérete Muerto Vale No he entendido Lo de Vale Placa de plomo Tal No he entendido Lo de la habilidad Esta vampírica No lo he hecho bien Se ve Vamos a subir aquí Y ¿Qué hacemos aquí? Ah Que tenemos que subir Ahí arriba Parece No habrá nada Con estas cosas ¿No? Nos trasladamos Vale Bueno pues Vamos a seguir Por aquí Mira aquí tenemos algo La puerta está cerrada Pero espera Tenía como una especie De De algo Yo Eh Sede eterna Capítulo cuarentena Vale Aquí no tenemos nada Investigaciones Nada Pero yo juraría Que tenía como una especie De Esta está causada Vale Nada Y aquí tenemos Esta causada No Pistolita No Pensé que tenía una llave Pero Vale Vale No podemos entrar por ahí Y por aquí Pues no podemos hacer nada Vale Está la puerta Por donde hemos salido Por donde hemos venido Y lo único Irnos Irnos por aquí Pues igual es por aquí Eh Y yo me he liado un poco ¿Aquí hay algo? Si Cogemos Bueno Bueno Unos chelines Que siempre vienen bien Digo yo Vale Vamos a ir por aquí Si Vale Puente de tal Mira Hemos llegado al puente Nos ha salido La El simbolito de De guardado Y yo creo que podemos dejar El primer episodio por aquí Hemos cumplido ya media horita Yo creo que el comienzo Está muy bien Es un juego bastante diferente A Life is Strange ¿Vale? Es un juego bastante Bastante diferente A Life is Strange Donde es un juego de contacto Tenemos combates Por lo que vemos Eh En fin Eh Es un juego donde hay Que Seguramente tengamos que buscar cosas Para Hacer una especie de alquimia O algo así Para Para craftear objetos No lo sé Y Y Y bueno Pues que ha comenzado bastante fuerte Me ha gustado bastante De momento me está gustando Me apetece seguir jugando Es una historia De vampiros Donde parece que Bueno La gente se pone así Por una especie de epidemia Quizá Una especie de peste Una gripe O algo así Fuerte Que los que había En aquellas En aquellas épocas Y que nosotros Al parecer Éramos un científico Que venía aquí para curar Es lo que se nos ha planteado Y que alguien ha decidido Mordernos Porque no le gusta Y que él O sea No le gusta que hagamos eso Él prefiere otra cosa Ese ente Y Él lo que quiere es encontrar Esa voz que le está Llamando Y probablemente Pues nos vengaremos De cierta gente Que encontremos por ahí ¿No? Tiene toda esa pinta Así que lo vamos a dejar Por aquí chicos Espero que os haya gustado mucho Este primer episodio Y si es así Ya sabéis Lo mejor La mejor ayuda Que podéis hacer Es Dar un me gusta Al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Para seguir subiendo Este tipo de vídeos Y otros Ya sabéis que por ejemplo Estoy todos los días en directo Casi todos los días en directo Y compartir el vídeo también Que ha llegado mucho Para que lo vea más gente Nada más Nos vemos en el segundo episodio De Vampire Hasta la próxima Chao